Son las 3.29 de la madrugada. Para variar la vez nocturna, ya estoy con mi pijama. Quería responderle a ella que le me escribió en YouTube. Violeta Lagos, ¿hasta cuándo van a ser ritos satánicos oscuros? Cada persona nace y muere con su propia espiritualidad. Es una persona hater que no le gusta nada lo que yo subí, lo que era de Diosito y la Semana Santa, la Resurrección y sucesivamente. Bueno, no sé si estará en sus derechos esos pensamientos, pero no saca nada porque la Violeta Lagos, ¿dónde está más Dios? Está más con ella. Entre más se alejen de él, él más va a estar. Siempre, 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 siempre. Pues yo siempre dividiré esto, yo no quiero que se metieran encima, pero para mí los ateos no existen. Porque con un temblor o terremoto o algo que le pase a la familia de ustedes o a ustedes mismos, acuden a Dios en un minuto al tiro. Sin querer ya están rezando al Padre Nuestro. O cualquier cosita. Incluso he visto testimonio así. He hablado con gente atea y me decían de mí, disculpa, me decían a mí. Y dije, ¿quién soy yo para que me pidan disculpas? O sea, Dios siempre va a estar porque él es amor. ¿Te fijas? Siempre va a perdonar al otro. Aquí sí, Violeta, esa es tu opinión. Se respeta, pero la que está siendo satánica, ese es tu comentario. Pero yo hice todo esto porque para mí Dios es un ser admirable. Porque Dios dio la vida por nosotros. Eso es lo que él hizo de entregarse en la cruz. Es amor hacia nosotros, nada más que eso. Entonces digan lo que digan o billetes que me den o un millón, doscientos, millones, setecientos, no sé cuánto. Siempre voy a creer en él. Siempre, siempre, siempre. Y seguir sus huellas, seguir sus pasos. Obviamente es complicado, súper difícil. Lo sabemos porque él es perfecto. Y nosotros luchamos para la perfección. Cuesta, hay debilidades, caída. Pero esa es la idea, seguir sus huellas, seguir sus pasos. Y eso, pues, Violeta, algo te tuve que mencionar porque todo jeite yo voy a estar mencionándolo. Yo lo dije desde ya hace rato ya en el YouTube. No sé si quiere opinar algo. Me siento como cansada. Obvio, si son las 3, ya 3.31 estoy acá hablando. Bueno, te mando un gran abrazo. Y esos pensamientos después se van a ir cambiando, después. Siempre pasa eso, a que sí. Pero acá está mi respuesta. Gran abrazo y mil de bendiciones.